Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, les parecen super bien, yo estoy muy feliz de estar otra vez más acá, quiero darles las gracias a todas las personas que me están viendo y quiero decirles como les dije en el video anterior y si no lo han visto por favor vayan y mírenlo y es que hice un video, ese video específicamente para mi entrada a los NYX Face Awards Colombia 2017, quiero pedirles una disculpa también si en el fondo escuchan como el aire porque está haciendo demasiado calor en la ciudad donde yo vivo hace muchísimo calor y estas luces de verdad que me asan, entonces si, este maquillaje o este tutorial es de este maquillaje que a mi me parece un look perfecto, un look oscuro que se puede llevar tanto de día como de noche, de noche si la reclee, como que lo intensificamos más, pero a mi me parece un look muy bonito que se puede llevar de día también, igual siempre nos dicen que los maquillajes oscuros no pueden ir de día, a mi me parece que este si es un buen look oscuro de día, es super, super natural y pues nada chicas, si quieren ver como recreé este look de ojos, siguen viendo el video. Hola chicas, vamos a empezar aplicando una sombra color marroncita media en todo el párpado, disculpen mi voz pero estoy un poco enferma, horrible y está lloviendo además, vamos a tomar una sombra marron más oscurita que nuestro tono de piel y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil, esto lo vamos a hacer con una brochita como sueltecita para poder difuminar todo muy muy bien y vamos a ir intensificando dependiendo de como nos guste, en cámara no se ve tan potente, no se por qué, pero bueno, ustedes pueden ver que yo voy como intensificando a medida que vaya viendo como que le hace falta color y lo voy difuminando hacia arriba, eso es lo único, la única sombra que vamos a usar en el párpado móvil y esta misma la vamos a aplicar en el párpado inferior, es decir a la línea de las pestañas inferiores para darle un poco más de encuadre al ojo. vamos a tomar una sombra clarita y la vamos a aplicar en el arco de la ceja para iluminar y levantar esta zona, vamos a difuminarla muy bien, que se mezcle muy bien con las sombras que hemos aplicado antes y vamos a hacer un pequeño delineado en el ojo, a mi este maquillaje me encanta cuando quiero ir un poquito más arreglada en el día pero sin parecer que voy a una fiesta, espero por favor que no se escuche nada de ruido, está sonando música al fondo, está lloviendo y nadie se calla cuando quiero hacer video, además son las 11 de la noche y es horrible, estoy súper enferma pero bueno, aquí estoy como siempre grabándoles para ustedes tenerles video aunque me he descuadrado un poco en subir los videos pero bueno, ahí ya está listo nuestros ojos, solamente falta aplicar pestañina, ustedes pueden aplicar la que ustedes quieran, obviamente yo estoy aplicando mi pestañina de coco que es mi favorita, lo aplico muy bien, pueden dar las capas que ustedes crean que son necesarias, yo para este caso di apenas una capa y se ve súper bonito, no apliques pestañas mocizas de ningún tipo y se ve muy 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 bonito el maquillaje, de verdad, no te olvides de aplicar pestañina también en las pestañas inferiores y si te manchas puedes retirarlo así como hice yo, con el dedito simplemente, ahora voy a pasar a tomar un iluminador el que aplico en mis pómulos normalmente y lo voy a aplicar en el lagrimal de mi ojo, para dar ese toque de luz y que el ojo se vea mucho más abierto, la mirada se vea mucho más despierta y todo se vea mucho más bonito también me gusta aplicar un poquito en lo que es el arco de la ceja para dar un poco más de iluminación y que la ceja se alce mucho más para que la mirada se vea como más alta, no sé si lo explico y voy a pasar a iluminar, quiero decirles que yo ya tenía el rostro hecho completamente, igual que siempre va a hacer rubor, contornos y aquí estoy aplicando el iluminador que lo aplico donde siempre a mi de verdad me encantó, me encantó este maquillaje y es un maquillaje muy fácil de hacer para las personas que casi nunca tienen tiempo para maquillarse, es muy fácil yo opté por un labial como rosita, muy muy bonito, este es de la marca Eleo Girl y no recuerdo el tono, creo que es 05 pero no estoy muy segura, así que bueno, ese es el labial que yo elegí y así es como queda el look, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! del cabello porque les tengo preparado uno muy muy especial, así que espérense un momentito para las chicas que me siguen por esa parte del cuidado del cabello un momentitito, pero ya les voy a estar subiendo más videitos en estos momentos he tenido mucho trabajo con lo que abrí mi tienda y con muchas cosas que tengo como así encima entonces no me queda mucho tiempo de grabar un video de cuidado sobre el cabello porque es más producción tengo que salir, tengo que buscar los materiales para las mascarillas y bueno, toda esa cuestión así que chicas espero les haya gustado este video, por favor en la cajita de comentarios comentenme si te gustó, si lo usarías y si lo recreas, por favor envíame una foto a mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo y de igual forma en la cajita de descripción te las dejo todas para que no te, no sé, no te equivoques y te sea mucho más fácil y útil llegar a mis redes sociales un beso gigante para todos ustedes y por último no olviden suscribirse en la partecita de aquí o en la partecita de abajo y picarle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos si tú le picas a la campanita, YouTube te va a enviar una notificación cada que yo suba videos y es completamente gratis, así que no es más, nos vemos en el próximo video, chao chao